Hola imparables, ¿cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí de vuelta, estoy en España, no he dormido nada esta noche, así que estoy con mucho jet lag, pero, 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 hoy quería hablaros de un tema muy, muy interesante, así que mientras os vais conectando, voy a introduciros un poco del tema del cual voy a hablar hoy. Y es algo que tiene que ver con el libro que escribí que se llama Cómo atraer el dinero, porque muchas personas no les cuadraba en la cabeza cómo alguien espiritual podría escribir algo como tan superficial, supuestamente, ¿no? Y en realidad me duele que las personas crean que hablar de dinero es más superficial que hablar de amor o hablar de salud, hay tres áreas importantes en la vida, salud, dinero y amor, y solo hay una que demonificamos, ¿no? Que es el dinero, y no entiendo el porqué, porque si tú eres espiritual, una de las primeras lecciones espirituales es que nada tiene significado excepto el que tú le das, nada. Entonces, nada es nada, y da igual si eres espiritual o si has leído esa afirmación en la programación neurolingüística o si te la ha dicho alguien, da igual. Nada tiene significado excepto el que tú le das, nada es nada. No hay nada bueno ni malo, sino que tú lo haces bueno o malo en función de la etiqueta que le pones con palabras a una experiencia que tú has tenido. Esto es muy importante, lo voy a repetir. Nada es bueno ni es malo, sino que tú lo haces bueno o malo en función de la etiqueta que le pones a una experiencia que tú has vivido y a un significado que le has dado a esa experiencia. Así que, no es nada malo el amor, pero puede ser muy destructivo. Si yo os pregunto, ¿cuántos de los que estáis viendo este vídeo habéis sufrido por amor? Probablemente aquí me pondréis, contestadme por favor, si alguien de los que estáis viendo este vídeo ahora mismo habéis sufrido por amor. Y yo os diré, no, esta Raúl no es de Lupe W, es de otro curso. ¿Cuántos habéis sufrido por amor? Ponédmelo aquí abajo, por favor. Escribidme, voy a intentar hacer estos Facebook Live mucho más participativos, porque necesitamos participar. Bueno, la realidad es que no hemos sufrido por amor, hemos sufrido por desamor. Nadie sufre por amor, sufre por desamor. Esta es la verdad que nos hace libres. ¿Cuántos habéis sufrido por salud? Nadie, en realidad. Habéis sufrido por la falta de salud, que se llama enfermedad. Y nadie sufre por dinero, sufre por pobreza, o sea, la ausencia de dinero en su vida. Si nada tiene significado, excepto el que tú le das, investigando a la gente, y fue una de las cosas que más me afectó en mi vida. Yo creo que parte de nuestro propósito de vida viene de aquello que nos ha faltado en la vida. Y si tenéis la oportunidad algún día, bueno, más que la oportunidad, si decidís algún día salir de la zona de confort y venir al evento intensivo, vuelve de imparables, vais a dar cuenta que allí hablo mucho de que tus mayores dones vienen de tus mayores desafíos. Y cuando teníamos 13 años, en mi familia se arruinaron mis padres, lo pasamos muy mal económicamente, y se convirtió en una obsesión investigar por qué a algunas personas les iba bien económicamente, mientras que a la mayoría de las personas no. Nadie puede quedarse indiferente con la palabra dinero. A algunos les encanta, a otros lo aman y a otros lo odian completamente. Algunos piensan que el dinero es lo mejor, y otros piensan que el dinero ojalá que no existiera y el mundo sería un lugar mejor. Todo el mundo está equivocado y todo el mundo tiene razón porque nada tiene significado excepto el que tú le das. Y esto es algo que tienes que meter en la cabeza. Pero sí he observado algo. Las personas que demonizan el dinero, las personas que tienen creencias negativas con respecto al dinero, las personas que han hecho alguna asociación emocional negativa con respecto al dinero y a todo lo que tiene que ver el dinero, porque el amor fluye a través de las relaciones, a través de la relación contigo mismo, a través de la relación con el universo, con Dios, la energía, a través de las relaciones de familiares, a través de las relaciones de amigos, a través de las relaciones de pareja. El amor fluye a través de un canal. Y el dinero fluye a través de otro canal, que son los negocios. Y si tú no entiendes esto, nunca tendrás dinero. Pero lo que he observado es que la mayoría de las personas tienen conflictos con la palabra dinero y con todo lo que se desarrolla, todo el canal a través del cual llega el dinero, que son los negocios. Tanto si eres empresario como eres trabajador, siempre estás ofreciendo algo. Estás dando para recibir, dando para recibir, dando para recibir. Y ese es el ciclo de la abundancia. Y muchas personas tienen unas creencias tan negativas con respecto al dinero que nunca llegan a entrar en ese ciclo, independientemente de en el bando en el que estés o en la parte del ciclo en el que estés. Si estás en el bando de trabajador o estás en el bando de emprendedor o empresario, independientemente del bando, hay un canal para eso. Y también hay un canal para la salud, que es tu cuerpo físico. Y todo lo que entre y salga de este cuerpo físico, el cómo manejas el cuerpo físico, hará que tengas salud o que no la tengas. Así que hay un canal para cada una de estas áreas. Hay un canal para la salud, hay un canal para el cuerpo físico, la energía y la vitalidad. Y hay un canal para el dinero. Y lo que he observado después de todo esto es que las personas... Y fijaos que yo soy muy espiritual y se llama cómo atraer el dinero. Lo que pasa es que mi concepto de atracción es un poco diferente al que te explican muchas personas allí que no tienen resultados. Tuve resultados porque apliqué el concepto de atracción de una manera muy concreta. Y lo primero que hice fue analizar la palabra atracción. Y si la divides en dos partes, te das cuenta de que son dos palabras. Atraer mediante la acción. Atracción. Así que muchas personas, si me daba cuenta, en el mundo de la espiritualidad fallaban en el concepto de atracción porque estaban fallando no en el atraer, no visualizaban bien, el mundo cuántico se iban allí muy bien, pero luego nacían el puente entre el mundo metafísico cuántico y el mundo material. Os voy a pedir, por favor, que si os está gustando el tema, que le deis a compartir. Yo creo que es posible crear riqueza en el mundo, pero tenemos que generar modelos de abundancia económica. Tenemos que crear millonarios. Tú puedes ser millonario, tú puedes generar tu primer millón en poco tiempo, no necesitas toda una vida para hacerlo. Y de hecho, un ciudadano medio en un país occidental ya va a pasar por sus manos más de un millón. Lo que pasa es que no lo percibe porque está repartido en 50-55 años. Así que... Pero todos, yo creo, por eso escribí el Vuelvete Millonario y por eso escribí el Cómo atraer el dinero, que este tiene mucho más que ver con las creencias y el Vuelve Millonario tiene más que ver con la mentalidad y la estrategia. Pero lo más importante de todo el proceso es darte cuenta de que el dinero no es nada negativo, pero que las personas que creen que es algo negativo son las que menos lo tienen. Y cuando yo era muy espiritual y con 12 años leía Metafísica, y me acuerdo que... Muchas gracias, Juan, por compartirlo. Sí, por favor, si os está gustando el vídeo, darle a compartir. No solo al like, sino a compartir, que lo vean más personas. Ayudadme a compartir esta idea de abundancia económica, que todo el mundo puede tener más dinero en su vida y que no es nada malo. Malo es no tenerlo. Cuando tú haces esta asociación mental, empieza a cambiar todo en tu vida. No es malo tener dinero, es malo no tenerlo. Francisco, sí, recién llegado a Estados Unidos y sin dormir y dándolo a tope. ¿Somos imparables o no somos imparables? Bueno, a ver, la cuestión. Otra cosa importante también que quiero decir, porque muchas personas me preguntan, personas que se dedican a lo mismo y quieren compartir también, sabéis que trabajo con un grupo de bestsellers, Francisco es uno de ellos, y siempre me preguntan cuánto tardo en preparar estos Facebook Live y yo les digo, no tardo nada, porque es tan fácil como enchufo la cámara y me conecto y tengo mucha información. Leo muchísimo, por eso Picasso decía, aprende todas las escuelas y luego olvida todo ese tú mismo. Todo esto que veis aquí detrás, más todos los libros que tengo en otras partes de mi casa, porque tengo repartidos libros por toda mi casa, en el baño, en la sala de estar, en el comedor, en la cocina, en mi dormitorio. Tengo libros en todos lados. O sea, no uso la televisión, pero sí estoy plagado de libros y haga lo que haga, estoy con un libro en la mano y me voy metiendo esa información dentro y así es como cambio mi mentalidad. Y por eso tengo una buena base y luego puedo venir aquí y puedo fluir muchísimo más. Pero para eso necesitas una buena base. Por eso siempre os digo que los líderes son lectores y que muchas personas se pasan la vida viendo vídeos como este y es muy interesante, pero nada va a poder sustituir un libro o a poder sustituir una experiencia en vivo. ¿Por qué? Porque una de las cualidades más importantes que tienen las personas de éxito es la atención y nada te puede dar más atención que una lectura. Cuando tú te pones a leer, yo no puedo leer esto y estar atento a ti, a lo que me estás diciendo, a lo que me estás escribiendo. Es imposible o esto o lo otro. Pero yo puedo estar viendo un vídeo de YouTube y ahora puedo estar hablando, me estoy viendo a mí mismo y también estoy leyendo lo que dices y estoy mucho más distraído. La concentración, tenemos que ser rayo láser si queremos atraer cosas en nuestras vidas. Todo es energía y allá donde le prestas atención va la energía y en eso te conviertes y eso es lo que atraes. Así que si realmente queremos cambiar toda la experiencia que tenemos respecto al dinero, tenemos que cambiar la creencia. Apunta esto que es muy importante. Si cambias la creencia, cambias la experiencia. Y al cambiar la experiencia, refuerzas la creencia. Y esa creencia vuelve a crear otra experiencia y entras en un círculo vicioso positivo. Porque ahora mismo estás en un círculo vicioso negativo. Si tienes algo que... Es que leer no es mi hobby. Leer es todo para mí. O sea, es de donde saco el conocimiento. Hago muchas más cosas. No solamente me paso el día leyendo. Pero lo más interesante para mí es darme cuenta de que cuando tú cambias la experiencia, cambias la creencia y viceversa. Al cambiar la creencia, cambias la experiencia y se va reforzando. El problema es que todos nosotros estamos en el infinito loco este. Que tienes una creencia que está creando una experiencia y esa experiencia vuelve a reforzar la creencia y así te pasas todo el día reforzado en ese patrón continuo, repetitivo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y nunca sales de ahí hasta que llega un momento en que rompes el patrón. ¿Y cómo se rompe el patrón? Dejando de ver la experiencia que estás teniendo, girándote al mundo cuántico y cambiando la creencia. Y cuando cambias la creencia y la acompañas de acción masiva acorde a esa nueva creencia, dejas de hacer lo que estabas haciendo antes y cambias la experiencia. Lo que significa que cambias el resultado. Así que es muy fácil, linda. Pero de todas maneras, si quieres saber más sobre todo este tema, vete al libro de cómo atraer el dinero porque estoy haciendo como una introducción. Siempre trato de dar información, pero es la punta del iceberg. O sea, realmente hacer una inversión. La inversión en vosotros mismos es lo más importante que vais a poder hacer en la vida. Leo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libros al mes y no me dejan ninguno. Los compro todos, hago una inversión en mí, me los releo, los apunto, los destrozo porque son mi herramienta de trabajo. Quiero cambiar esto. El principal obstáculo que tenemos en nuestra mente siempre está aquí dentro y lo que vemos son reflejos allá afuera. Así que lo que tienes que hacer es dejar de prestarle tanta atención al reflejo, seleccionar cuál es el reflejo que te gustaría tener en lugar del que estás viendo y luego irte al mundo cuántico, cambiar la creencia, cambias el pensamiento, cambias la emoción, cambias la acción y cambias la experiencia. Si cambias la creencia, cambia la experiencia. Acuérdate de esto. Así que si os está gustando, por favor, darle a compartir. Si estás en el canal de YouTube, no te olvides de suscribirte. Si estás en Facebook, dale like a la página para no perderte los siguientes Facebook Live. Y vamos a seguir. ¿Qué es lo más importante de todo esto? A ver, Sonia, es que ahora no te he leído porque me pasa esto como muy rápido. Además tengo una mezcla entre calor y frío. Acabo de llegar ahora del aeropuerto hace muy poquito. El confort, linda, de la mente es el que te lleva a la tragedia en el mundo físico-material. Tenemos que salir de ese confort mental. No sé si se ha bloqueado esto o no sé muy bien. Me parece que se ha bloqueado. Decidme a ver si lo veis. Puede ser que se ha bloqueado porque me veo yo bloqueado aquí. A ver. Ahora, vale, bien, bien, bien. Estamos ahí, bien, bien, bien. Entonces, importante todo esto. Perdonad si tengo un poco de cara de cansado pero es que no he dormido nada. O sea, llevo como 20 horas sin dormir o 24 horas sin dormir o más quizás. No más, más, mucho más. Desde ayer todo el día hasta hoy llevo 48 horas sin dormir. Pero vamos a por ello. Vamos a enfocarnos en lo verdaderamente importante que es lo siguiente. Hoy os quiero dar algunas razones. Así que todos los que tengáis el libro de Cómo atraer el dinero idos a la página 99. Idos a la página 99 del libro Cómo atraer el dinero y vamos a leer juntos esto. Hoy os voy a dar una razón por la cual tenéis que aprender a atraer el dinero. Muy importante. Recordad que el domingo voy a hacer un Facebook Live. Vale, es que estoy leyendo que veo que se corta. No sé por qué. Debo tener el móvil saturado. Pero recordad, el domingo a las 10 de la noche hora española y estad atentos porque creo que voy a empezar un poquito antes a las 9 porque si no siempre acorto más y me gustaría estar más tiempo este domingo. El domingo voy a contestar todas las preguntas. ¿Vale? En el Facebook Live en esta misma página. Así que si estás en la página de Facebook dale al like y si estás en el canal de YouTube vete a mi página oficial que es la ING García Calvo y le das ahí un like y así el domingo lo podemos ver. Ahora, vete a la página del libro Cómo atraer el dinero. Esto se ha vuelto a bloquear. En la página de Cómo atraer el dinero. Página 99. Y vamos a leer esto. Una de las razones. Una de las razones. No, a ver, Yansina, no, Yanaina, Yanaina, perdón, que no conozco bien estos nombres. Yanaina, el primero es la voz de tu alma pero Cómo atraer el dinero es la parte de tu alma. Así que lo que voy a hacer es que voy a cortar esta transmisión y voy a volver a conectarme para que se pueda para que se pueda ver bien porque creo que no se está viendo bien, ¿verdad? Si me ponéis por aquí que no se está viendo bien, yo corto la transmisión y lo vuelvo a poner porque se está como bloqueando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!